Ya no soy lo que ya fui Me fíe de mis caminos Mi primer amor perdí Me alejé de tu verdad Tú como siempre estás aquí Amándome a pesar de mí Veme aquí restáurame ¿A dónde iré si no a ti? Vuelvo a levantarme Vuelvo a caminar Vuelvo a refugiarme Tu amor y tu verdad Vuelvo a levantarme Vuelvo a comenzar No voy a soltarme de tu mano jamás Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús Abandoné tu voluntad Por seguir mis planes Y poco a poco me fui hundiendo En los afanes Herido fui Y no te permití que me sanes Y en la lucha por salvarme No permití que ganes Y así Cambiaron mis prioridades Por mis realidades Por mis realidades Vanidades Se volvieron necesidades Sucumbí a mis debilidades Sucumbí a mis debilidades Y ansiedades Cada día más de mí Y menos de ti Cada día más cerca de un abismo Cambié de rumbo Y sin darme cuenta me perdí Pues yo no fui honesto Ni conmigo mismo Más de tu amor Nada puede separarme Has dejado las noventa y nueve Para rescatarme Me ataré a tu manto Y no voy a soltarme Padre bueno en tu nombre yo Vuelvo a levantarme Vuelvo a caminar Vuelvo a repullarme Vuelvo a repullarme Tu amor Y tú me ves Vuelvo a levantarme Vuelvo a comenzar No voy a soltarme De tu amor No quiero más Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús Vuelvo a ti 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 Me dejé contagiar del virus de la indiferencia Y hoy soy responsable por cada consecuencia Hoy decido vivir en obediencia A tu palabra no pondré resistencia A tu palabra no pondré resistencia Saca mis pies del resbaladero Rompe mi corazón alfarero Quiero empezar de cero con tu reino y tu justicia primero Pero yo Vuelvo a levantarme Vuelvo a caminar Vuelvo a empujarme Tu amor Tu amor Y tu verdad Vuelvo a levantarme Vuelvo a levantarme Vuelvo a levantarme Vuelvo a levantarme